Buenas tardes, la raza al deón. Verán ustedes, hay ideas que son muy parecidas a una semilla. Son ideas que se introducen en nuestra mente, sin mucho ruido a veces, a veces pasan desapercibidas, y allí, si son debidamente regadas, mediante reflexión, pensamiento, crecen y terminan por convertirse en algo distinto. El tema que voy a tratar aquí, tuve el privilegio de que me fuese inseminado, por decirlo de algún modo un tanto extraño, por la profesora Isabel Gonzalo. Uy, ¿qué he hecho? Ayuda, por favor. Bueno, que aparte de una amiga y una excelente profesora, introdujo en mí este asunto que me tiene fascinado, y además ha colaborado junto con Pedro Vargueño, en la elaboración de esta charla. Bien, dejemos los agradecimientos y vayamos al núcleo del asunto. Voy a hablar de un tema que toma como punto de partida un asunto tremendamente sencillo, que es que nuestras manos son parecidas, pero no son iguales. No sé si os habéis dado cuenta. Nuestras manos son la reflexión la una de la otra. Si ponemos una mano derecha frente a un espejo, se convierte en una mano izquierda. Esto, las sutilezas de este asunto se entienden mejor, jolín, cuando lo vemos colocando las manos de esta manera. Si queremos superponer las manos con los dedos formando un triedro, resulta que no encajan. Podemos encajar dos ejes, pero hay un tercero que siempre se nos va. Ahora, los objetos geométricos. Fijaros que esto es una propiedad puramente geométrica. Los objetos geométricos que cumplen esto se llaman objetos quirales. Quiral viene del griego kiros, que significa mano, precisamente. Viéndolo un poco más en abstracto, aquí tendríamos un ejemplo sencillo de un objeto que no es quiral y otro que es quiral. Lo azul es un espejo. Si un objeto es no quiral, como son los de este caso, podemos convertir uno en otro mediante simplemente una rotación y una traslación. Esencialmente son el mismo objeto. Sin embargo, en un caso como el que tenemos ahí, ni siquiera me voy a molestar en intentar encajarlos, porque no es posible. Esos objetos son esencialmente distintos, a pesar de que son muy, muy parecidos. ¿Qué tiene que ver esto con la física cuántica o con la estructura de la materia? Pues que hay moléculas que son quirales. Aquí vemos dos ejemplos. Tenemos la alanina levógira y la alanina destrógira. Son esencialmente iguales, simplemente es como si hubiésemos puesto un espejo en medio. En vez de levógira y destrógira, yo voy a decir zurda y diestra, que son conceptos, creo, más cercanos y, en fin, no dan tanto miedo. Bien, ¿y esto qué importancia tiene? Pues aquellos de ustedes que sepan algo de bioquímica, que seguramente serán muchos, sabrán que la bioquímica se parece mucho a la construcción de puzles. En bioquímica, la forma de las moléculas es de vital importancia, porque, hablando pronto y mal, puede hacer que unas moléculas encajen con otras o que no encajen unas con otras. Lo curioso es que las propiedades físicas de estas dos moléculas son esencialmente iguales. Tienen la misma masa, tienen la misma composición y un largo etcétera de propiedades comunes. Aquí llega lo interesante y esto es lo que a mí realmente me fascina. Si nosotros sintetizamos, por ejemplo, glucosa en el laboratorio, simplemente, por así decirlo, mezclando los ingredientes, lo que vamos a obtener es una mezcla de glucosas diestras y glucosas zurdas. Sin embargo, si acudimos a la naturaleza, por ejemplo, en la hoja de un árbol, vamos a encontrar que todas y cada una de las moléculas de azúcar, de glucosa, perdón, de ese árbol, van a ser diestras. Aún hay más. Bueno, una forma evidente, si nosotros queremos asegurarnos de obtener glucosa diestra, la manera más fácil es cogerla de la naturaleza. ¿Queréis azúcar diestra? Pues cogerla de azúcar de caña. Va a ser diestra, no queda más remedio. ¿Por qué? Por el mero hecho de que esa planta procede de otra planta, su planta madre, por así decirlo, que también era diestra, y como a fin de cuentas la reproducción es un fenómeno bioquímico complejísimo, pero bioquímico al fin y al cabo, va a dar lugar a la reproducción de estos patrones. La mayoría de los aminoácidos, por ejemplo, son zurdos. Bien, os decía que muchas veces estas ideas entran sin hacer mucho ruido en nuestra cabeza y no nos damos cuenta de la potencia que tienen. Este fenómeno de las glucosas diestras se produce en todos los seres vivos. Lo que estoy diciendo es que mis glucosas son diestras, pero también las de cada uno de ustedes son diestras. Los peces que hay en el río también tienen glucosas diestras. Incluso estas plantas que hay aquí delante tienen glucosas diestras. No sé si lo veis, pero esto nos está hablando muy a las claras de un antepasado común. Tenemos aquí, ante nuestros ojos, un indicio muy claro de la teoría de la evolución, sin necesidad de esperar millones de años, ni siquiera de pensar en ellos. Vamos a pensar en otra curiosidad de este asunto. Imaginaros que ese soy yo, por ejemplo, y que de algún modo mágico consigo hacerle llegar a mi yo, del otro lado del espejo, una naranja. Vamos a compartir cada uno de nosotros una media naranja, que además es una cosa muy poética. Entonces, esa naranja que tiene mi reflejo es la misma que tengo yo, bueno, es la otra mitad, ¿de acuerdo? Si ambos intentamos comernos esta naranja, va a resultar que a mi yo, del otro lado del espejo, probablemente le siente mal y, desde luego, incluso va a notar un sabor distinto, porque nuestras papeles gustativas están preparadas para detectar estas orientaciones moleculares. Esto no es solamente un experimento gran que en un experimento mental. En los años 60 sucedió un caso bastante desastroso con un medicamento llamado talidomida que se fabricó sin tener en cuenta los problemas de la quiralidad. Simplemente se juntaron los ingredientes y aparecieron un 50% de formas diestras y un 50% de formas zurdas. Se recetaba como un medicamento para las náuseas durante el embarazo. La forma diestra efectivamente curaba las náuseas contra el embarazo, pero la forma zurda causaba ni más ni menos que malformaciones gravísimas en el feto. Por supuesto, desde aquel escándalo, porque no se le puede llamar de otra manera, la industria farmacéutica tiene muy en cuenta el fenómeno de la quiralidad. Bien, estamos acostumbrados a escuchar misterios de todo tipo en televisión, ovnis, fantasmas y un largo etcétera de locuras, en mi opinión. Y yo lo que quiero haceros reflexionar es lo siguiente. La vida, por algún motivo, parece preferir unas formas quirales sobre otras. Parece que esta asimetría le gusta. Este ser humano del otro lado del espejo no viviría mucho tiempo en nuestro mundo. No podría alimentarse correctamente, por ejemplo, y seguramente tampoco podría reproducirse. Todo esto me lleva a pensar cuánto más interesantes son los misterios de la ciencia que los misterios del misterio, valga la redundancia. Por cierto, aún hay más. Este fenómeno tan extraño, tan fascinante, parece que no es solamente una cuestión de nivel local, parece que no pasa solamente en la Tierra. Se han analizado las biomoléculas, bueno, las moléculas orgánicas, vamos a decir, que han aparecido en meteoritos. Se sabe que estas moléculas procedían del espacio interestelar por la carga isotópica que tenían. O sea, estamos seguros de que no son contaminaciones que han recibido en la Tierra, sino que vienen de fuera ya. Y resulta que estas moléculas que vienen de fuera de la Tierra presentan también una cierta preferencia hacia la forma quiral que le gusta a la biología, por así decirlo. No llega a ser tan radical como en un ser vivo, que tiene un 100% de moléculas de la orientación adecuada y un 0% de la otra, aproximadamente. Si por algún motivo en un organismo entra una molécula de la forma quiral inadecuada, lo normal es que se expulse. De eso incluso se pueden utilizar para datar la fecha de la muerte de un… no es muy preciso, pero se puede hacer. Se puede datar la fecha de la muerte de un organismo por la cantidad de moléculas antipáticas a la vida, digamos, que contiene. El caso es que estos meteoritos contenían una proporción de todas aquellas moléculas quirales que, por ejemplo, los azúcares suelen ser diestros y en los aminoácidos suelen ser zurdos. Entonces, siempre en todos los meteoritos que se han analizado y que se ha llegado a un resultado concluyente, se ha encontrado una mayor proporción de la molécula preferida por la vida. Esto es fascinante. De hecho, una de las hipótesis que hay abiertas para explicar este fenómeno es que puede tener que ver con nuestra posición en la vía láctea y con una cierta polarización en la luz que recibimos. En fin, es realmente muy complejo. Otras hipótesis hablan de autocatálisis, pero lo cierto, lo verdaderamente cierto y lo que cualquier científico honesto tendrá que decir es que a día de hoy no lo sabemos. Creo que vale la pena dejarlo claro. La ciencia trabaja así. La ciencia no son verdades supremas. La ciencia es trabajar, es progresar. Esto es todo. Muchas gracias. Es que ricasco.